que tal amigos aquí estoy de nuevo con ustedes saludándolos y agradeciéndoles todas sus atenciones y sus buenos deseos y sus buenas palabras que me han hecho llegar muchas gracias hay mucha gente que me ha pedido que hable un poquito más de mí de mi vida y lo voy a hacer en esta ocasión con todo gusto soy nacido en el estado de sinaloa en un ranchito que se llama la bebelama un ranchito de cinco casas donde a los cinco años ya tocaba una guitarra gracias a que soy hijo de un trovador y campesino y una ama de casa y costurera entonces me vine a tijuana a los 18 años empecé a trabajar en lo que pude tratando de buscar una mejor vida para ayudar también a mis padres y tuve la oportunidad de pasar para el otro lado y estuve un año en eeuu de ilegal y regresé a tijuana con mi propio gusto y entonces me encontré con la noticia que había unos muchachos que querían hacer un grupo que eran mis primos mario moreno mario quintero david servín y ahí faltaba acordeonista y le dije yo lo agarro y ahí lo agarré el acordeón no sabía tocarlo este lo agarré para formar el grupo de los tucanas de tijuana después de andar haciendo varios ruidos varias noches y pues se nos concedió que gracias a dios en el 11 de abril de 1987 arrancan tucanas de tijuana profesionalmente ya a trabajar y si me aventé como unos alrededor de unos 15 16 años ahí con ellos dejando muchas canciones que ustedes ya las conocen y de ahí pues este ya de repente no sé me dieron la patadita pero no de la buena suerte sino otro tipo de pataditas y aquí estoy soy un tucán desplumado pero muy feliz primo un poco más